¡Gracias! 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 ¡Estamos, un modelador! ¡Es un model ¡Estáл J.O. L66! ¡Gracias! 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 ¡Viva López Obrador! ¡Es un honor que el villante sea Obrador! ¡Es un honor que el villante sea Obrador! ¡Viva López 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 Obrador! Damas y caballeros, se encuentra con nosotros el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Los que tienen más antigüedad, trabajando por contrato, se va a respetar primero la antigüedad de los que están trabajando de manera eventual, nada de recomendados, que ya vino el recomendado del pavo, que ya vino el recomendado de la trayuda, nada del chapulín, nada, nada absolutamente. Antigüedad. Segundo, buen desempeño. Los que han estado trabajando con mucho empeño y que están ayudando cada vez que hace falta, por ejemplo, si trabajan nada más un turno, pero, y además por contrato. Y de repente los van a buscar en la tarde, los van a buscar un fin de semana, porque también se enferma la gente a los fines de semana, ¿no? Y lo que está sucediendo es que no hay turnos para la tarde, noche, ni hay los fines de semana. Entonces, vamos a tomar en cuenta todo eso para ir pacificando. Y no se va a hacer de la noche a la mañana, pero ya vamos a comenzar. Estamos destinando un presupuesto adicional de 40 mil millones de pesos. De todos los ahorros que estamos teniendo, 40 mil millones se van a destinar a el sector salud para estas cuatro acciones, medicinas, médicos, arreglar hospitales y centros de salud y basificación de los trabajadores de la salud. Ya está aquí el que va a ser cercano de esta responsabilidad, que es Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, coordinador nacional para la administración del sector salud. El es el administrativo del Instituto de Salud para el Bienestar. Este, no estaba acompañando, le dije a Juan Ferrer que viniera, porque allá en la oficina, ¿qué se hace allá en la oficina? Nada. Nada. O sea, no, pero va. Se agarra un color amarillo, el amarillo burócrata, que es malísimo, da hasta cáncer en la piel. Entonces, es mejor el sol, es mejor así venir a caminar acá a Villalta y conocer todas las comunidades, todos los pueblos. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. No vamos a dejar de visitar la sierra en línea recta. Aquí se dijo, no está tan distante que la tarde. En línea recta, no está tan lejos. Y ya tengo el compromiso que todos los 21 de marzo. Voy a estar ahí, en Galatán. Pero, además voy a venir. Voy a estar viniendo a Oaxaca ya ocho veces en ocho meses. O sea, nueve. O sea, ya estoy, sí, cada mes estoy aquí. Voy a seguir visitando Oaxaca. Me gusta mucho Oaxaca y yo digo con toda sinceridad que admiro al pueblo de Oaxaca. ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva Villalta! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!